¡Mumorite! 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 ¿Están cansados? ¡Nos vamos a dormir! ¡Envíos a la tibia! ¡Suey! ¡No se están! ¡No se están! ¡No se están! ¡Wow! ¡Nos vamos a la tibia! ¡Nos vamos a la tibia! ¡Nos vamos a la tibia! ¡Nos vamos a... ¡Nos vamos a la tibia! ¡Tibia la tibia! ¡Nos vamos a la tibia! ¡No nos vamos a ir! ¡Vamos! ¡No nos vamos a ir! ¡Mimorite! ¡Vamos! ¡Mumbo, mambo, mambo! ¡Oh! ¡Nos vamos a la tibia! ¡Nos vamos a la tibia! ¡Nos vamos a la tibia! ¡Envíos y vamo a sus gobernos! ¡Ern! ¡Nos vamos a irme a estehto parda! ¡Pum hat! ¡ermo y r Const Instant Iplay во unas applies por написado, pibia ¡Volaoft! ¡Wow! ¡Así va la bota! ¡Más bueno, los dos tiros hacen palmas! ¡Aquí nos salimos con todos! ¡Hasta la próxima! ¡Hace un placer! ¡Que Dios en prima! ¡Muchísimas gracias viejas! ¡A los que nos salen en medio! ¡A la ruta de la que sea! ¡A la ruta de la que sea! ¡A la ruta del fondo! ¡A la frente del ataque! ¡Los que nunca se van a callar donde están! ¡No vamos a poder poner fuera! ¡Inice! ¡Así! ¡Aguante que se vive acá! ¡A la ruta! ¡A la ruta de la que es la ruta de Cristo! ¿Dónde están los mentirosos? ¿Dónde están los mentirosos de la noche? ¿Dónde están las mentirosas? ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los infieles? ¿Dónde están las personas que todavía tienen amor? ¿Los que nunca se van a casar? ¿La gente que no usa el foda? ¿Vamos a hacer una cosa? ¿El que nos salta por última vez ahí? ¿Los cuerdos se van a casar? ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Es que no se van a su gobernador! ¡Cuál no derriba! ¡Adiós, adiós! ¡Cuál no derriba! ¡Los queremos!